¡Suscríbete al canal! Iba a tener que ver con Gohan-san y compañía y la verdad es que ha habido un error en ese filtrador porque ya se han filtrado las scans del Dragon Ball Sparking Zero con unas cosas bastante interesantes que vais a ver ahora mismo. Ya tenemos nombre del siguiente tráiler y va a ser Power vs Speed. Poder contra velocidad. Vamos antes de enseñaros esto, antes de enseñaros la noticia, vamos a ver estas pedazos de capturas que ha lanzado Bandai Namco y que vamos a tener disponibles en el Twitter nuestro del canal. Bueno, se centran en Vegeta, el principio de los Saiyans. A ver, es espectacular toda la carga y nivel gráfico que tiene este fantástico videojuego. Todo lo que estoy viendo de este videojuego para mí es espectacular y es increíble, pero increíble, increíble. Tenemos esta captura con Vegeta que es tremendamente brutal. Esta es mi preferida, una de mis preferidas. Es increíble. Además, Majin Vegeta. Además, todo lo que se ve gráficamente de este juego, como ya digo, es tremendamente increíble y tremendamente espectacular. Y luego tenemos esta de aquí, que pone a Vegeta en una posición bastante épica, bastante increíble. Estas son las capturas nuevas que vais a tener disponibles en redes sociales, en nuestro Twitter, por supuesto. Pero vamos a la noticia. Sparking Zero, Next Trailer Champ, is Power vs Speed. El siguiente tráiler de Sparking Zero será Poder vs Velocidad. Han filtrado las scans de la V-Jump, donde podemos ver perfectamente esta scan, donde tenemos al señor Vegeta, príncipe de los Saiyans. Vemos que hay el sombreado, lo han mejorado. Tenemos a Vegeta con el scouter de la saga Saiyan. Luego tenemos a Vegeta abajo con el traje espacial. Tenemos a Majin Vegeta lanzando un... parece un Big Bang. Lo que es un Big Bang. Tenemos otra de Vegeta. Tenemos la famosa... el famoso movimiento de Vegeta con el dedo, ¿vale? Que es increíble. Super Vegeta aparece ahí en la saga de Cell. Vegeta Super Saiyan God y el gran mono Vegeta. Unas pantallas increíbles y se están centrando en los trailers con Goku y con Vegeta. Es bastante curioso, ¿no? Y luego tenemos esta scan de aquí de nuestro rival, que en este caso es Son Goku, con... Son Goku en la saga de Saiyan con el Kaioken, pegándole un puñetazo a Vegeta. Ese mismo puñetazo lo tenemos en Super Saiyan en la scan de abajo. La foto del Super Saiyan 3, que la habéis visto y para mí es espectacular. Es super mega espectacular el Super Saiyan 3. Y luego el Super Saiyan Blue de Goku utilizando un Kamehameha. Tenemos el nombre del siguiente tráiler y pues el siguiente tráiler, como ya os digo, va a tratar de Power vs. Speed. Esperamos verlo pronto, el mes que viene. Esperamos verlo pronto. Y que en este tráiler revelen nuevos personajes o algo nuevo relacionado con el Dragon Ball Sparking Zero o Tenkaichi 4, como queráis llamarlo, ¿no? Se ha visto por ahí por las redes los choques de poderes, que son bastante interesantes. Y esto es todo lo que podemos contar hasta ahora. La información oficial del Dragon Ball Sparking Zero. Continuaremos mañana con la serie del Sparking, del Tenkaichi 1, que estamos jugando en el canal y que estáis apoyando. Y, ojo, muy importante, canal de gameplays, que lo tenéis en la descripción. Estamos jugando en directo al God of War. Viernes, sábado y domingo jugamos un poquito en directo para desahogarnos, que es bastante interesante. Y redes sociales, lo tenéis todo en la descripción. Inside Gaming para juegos muy baratos. Y, chicos, decidme si tenéis ganas o no de ver este fantástico tráiler. Cada cosa que sale de este videojuego es una auténtica joya, como estáis viendo. Una auténtica joya. Y espero ver más cosas de este Dragon Ball Sparking Zero. Todos los detalles en redes sociales. Gracias por estar ahí y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!